Y el punto reciente que consiguió Yasemin fue un respiro y puede ser un envío anímico para los contendientes, ya que los famosos sumaban seis victorias consecutivas. La reservista del Navy paró esa racha. Turno para el Venado Medina, ganó en su primera pasada en su regreso luego de una semana de inactividad. Y por el otro lado está Jay Flores, también ganó en su primera pasada. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. ¡Bantalla entre el mexicano y el puertorriqueño! Ya están empujando las pelotas medicinales. Un puesto importante, relevante. Avanza Venado. Fue en este momento, en este mismo sector, pero en el canal contrario, en donde el Venado se lesionó en aquel domingo de eliminación, justo en el canal donde está desfilando Jay. Además, como dato, es la sexta vez que se ven las caras estos dos. Desde el día uno, tres victorias para el mexicano, dos para el puertorriqueño. Rapidísimo el Venado. Muy, pero muy rápido. Tenía el tiempo más rápido en esta pista hasta que recientemente Alex se lo arrebató. Y además le fue muy bien en la puntería. Ya están abriendo las dos compuertas. La segunda se abre para el Venado. Ya está en la alberca, superándola, va a llegar a los rodillos. Jay, haciendo lo propio. Elvin lo aplaude. Hora de la puntería. Ahí está el futbolista de Chivas. Para allá, para Jay por su primer intento. El Venado todavía no ha colocado uno en la mesa. Baja la lluvia. Y estas son noticias positivas, sobre todo en esa mesa, porque cuando estaba lloviendo muy fuerte, mucha agua se acumulaba y el desliz del disco era complicado. Ahora el disco desliza con más facilidad. Dos para Jay, tres, cuatro para Jay Flores. Impresionante lo de Jay. Uno a treinta a su tiempo, la pizarra. Seis a cuatro. ¡Tqueena chuva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina